La verdad es que no hay nada que te mostraré Pero lo que tenemos es que no hay nada que ver Espera, espera ¿Qué tal? Nada No, nada, no, pero no hay nada que ver Es que estoy cansada, no? Y además nunca tendré que haber ido esa oficina ¿Por qué? ¿No te gustó? No, mi amor, no es eso, pero... Cuidate ¿Otra vez con ella? No te enojes, por favor Pero si siempre te la paso diciendo lo mismo Bueno, porque tengo miedo ¿Por qué? Porque siempre Porque la que está muerto, Marisa Es que de ti, ¿dónde sacaste? Me di cuenta No, nada que ver Sí, te digo que sí Y es capaz de hacer cualquier cosa por esa vida ¿No será que vos estás furiosa? No, mi amor, nada Nada que ver, no Te lo digo porque me conozco de esta cosa Porque lo vi mil veces en mi visita Y bueno, si es así yo le tengo que ver Cuidate Porque los tipos cuando están con estas historias Son capaces de hacer cualquier cosa por una niña que tienen en la vida No, 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 quedate tranquila Yo estaba todo bajo control ¿Ah, sí? Bueno, ojalá me equivoque y vos te hagas la zona ¿Qué pasa? ¿No te gustó hablar con ella? Sí, a mí sí, pero ella está mal, medio llorosa Pero eso debe ser por la emoción de hablar con vos, señora No, María acaba de darle el peor de comida ¿En serio? Está bien, no tengo que pisar, papá Anda, mamá Que descanses, ¿eh? Anda, descansa, mamá Ya vamos Los chicos tienen una desmaquilación No sé, Guillermo, no sé A mí me pareció lo mismo y yo no soy un chico No sé María estaba... extraña, rara ¿No será que vos también la extrañas demasiado? No, Guillermo, la conozco Cuando le hablé de Alejandro no se notó para nada entusiasmada A mí me parece que no le gustó que la fuera a ver Por supuesto que sí que le gustó, son ideas tuyas, señora Me la sacó Ustedes tuvieron un día negro, por eso ven todo mal Yo estoy seguro que los chicos están juntos disfrutando de lo mejor de Bariloche y sin ningún drama Un salto Un salto, un salto, venga la marina ¿Ya que hay una marina? ¿Estás viendo? Sí, pero tiene que estar en un modo ¿Teซenme una camión? No, no tengo nada más Igual, tú le quedaste ayer. Ustedes no entienden. Un llamado de mi mamá y de su turno me notó. ¿Te preocupa lo de Alejandro? Sí. Yo no quiero lastimarlo, Ale, por nada de nuevo. Ven seguir hasta acá, re feliz. Mirá por lo que se encuentra. ¿Para qué es tu juventud? No sé, lo decí en mi mamá. Mi mamá, pero si lo tenías que decir, mi mamá, pero si lo tenías que decir, mi mamá, pero si tenías algo, no es cualquier tipo para mí. ¿Federico qué? Federico es... es un proyecto concreto. Importante. Como el que nunca le voy a mirar. No entiendo lo que estoy haciendo. Hola, esperamos, esperamos, esperamos. ¿Qué pasa? Mirá, Fede, te pedí que vinieras porque... necesito explicarte, bueno, todo lo que no sé. No, no, no sé. No, no, no sabes. Mirá, Fede, yo... yo necesito tiempo para pensar algunas cosas. No sé, Fede, pero no podré hacer esto ahora. Mis padres están esperando a cenar, mira. Que ya le dijiste. Sí, claro. Mira, para mí esto es algo serio. Ya sé, Fede. Ya sé, Fede, pero lo que pasa es que la llegada de mi novio a mí me dio vuelta a todo. No sé. ¿Y eso qué significa todo? No sé. No sé. No sé. Mirá, no me podés hacer esto. Yo sé que tú vas a mí muy serio, mami. Yo estoy enamorado de algo que quiero casarme. Fede, 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 Fede. Lo único que te pido es que me tengas paciencia. Nada más, un poco de paciencia, ¿sí? No tengo dolor, el leo del cielo y no ha 51. Que repiten un vestido. Teach a mi reflejante, creíte la mujer madresita. No puedo crea de tiento. Y lila que no siento su forma, desde la organismsita. Oh, ah.. , oh, ah.. Oh, ah.. Oh.. Oh.. ¿Cómo hacer esta vida? No quiero estar hirra de santa. ¡Suscríbete al canal!